Bien, ahora repasemos los puntos acordados entre el gobierno colombiano, siete gobernadores, alcaldes de municipios, 17 líderes del movimiento agrario e indígena. La Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdos, conocida como MIA, se compromete a poner fin a todos los bloqueos campesinos en los diferentes sitios del país. La misión de Naciones Unidas verificará si se cumplió o no el desbloqueo vial. El gobierno nacional designará también una comisión de alto nivel para dialogar y negociar sobre los seis puntos presentados al Ejecutivo por parte de esta Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdos. El gobierno nacional debe reconocer la comisión de garantes o acompañantes del proceso de diálogo designada por parte de la MIA y entre los que resaltan los nombres del expresidente Ernesto Samper, igualmente el congresista Iván Cepeda Castro y representantes de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Finalmente, a petición de la MIA, la vicepresidencia va a gestionar ante el Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Protección una reunión para abordar los temas relacionados con la protección de los dirigentes campesinos. Los campesinos dejan constancia de que si el gobierno no cumple con estos reglamentos, se mantendrá la protesta social. Finalmente, el gobierno nacional invita a seis integrantes de la MIA a que participen en el evento de Pacto Nacional Agrario en Bogotá para presentar los seis puntos de su pliego.